¿No les alegra haberme acompañado a ver a Apple ya competir en el rodeo de Appaloosa? ¡Claro que sí! Este lugar es una mina de oro de Cutie Marks. Hay carreras entre barriles, concursos de lazo, callesos de rodeo, carreras de vallas. Si podemos entrar a algunos eventos, las tres podríamos bajar del tren de vuelta en Ponyville con nuevas y relucientes Cutie Marks. ¿No se vería bien un barril ahí? ¡Yo quiero un lazo! No lo sé. Esos eventos se ven un poco, pues, peligrosos. Sin riesgo, no hay recompensa. A ver, todo el mundo, atención. Necesitamos una gran presencia en el actual rodeo, así que asegúrense de que los vean. Quiero que esa sucia alimaña infame sepa que no estamos jugando. Espero que no esté pasando algo malo. Una Cutie Mark-Apalooza y una alimaña infame, este va a ser el rodeo más emocionante en la historia. ¡Sí, vamos! ¡Hija! ¡Esa es mi prima! ¡Bien, Applejack, bien! ¡Uf! Han pasado siglos desde mi última competencia. Los rodeos de Ponyville se cancelaron por alguna razón. Bueno, entonces tener un pariente lesionado en Apulosa fue algo afortunado, ¿no, prima? Solo me esfuerzo por llenar tus cerraduras, Braver. Sigan lanzando así, yo me quedaré sin trabajo. ¡Au! ¡Au! ¡Uy! Lo siento. Oye, ¿dónde están mi hermana y sus amigas? ¡Oh, oh! ¡Caray! Estaba tan entusiasmado viéndote que no... ¡Dijiste que ibas a cuidar a esas potrancas! ¿Cómo voy a concentrarme en la práctica si tú no vas a... ¡Ahí están! ¡Ja! ¡Justo donde las dejé! ¡Ay, no te enojes! ¡Aaah! ¡Mi pobre pata! ¡Cómo me duele! ¡Ja, ja, ja! No se pueden desaparecer así, ¿entienden? El área de un rodeo no es lugar de juego. Lo siento, Applejack. No volveremos a alejarnos. Pero, hablando del rodeo... ¿Qué te parece si las Crusaders y yo pudiéramos competir en un pequeño evento insignificante o tres? ¡Cuidado! Por mis cascos, ¿qué pasó? Todas están bien. Ajá. Dulces y caramelos. No puede ser. ¿Qué pasa, Sheriff? ¿Se trata de él? No hay duda alguna. Es Troubleshoes. ¿Es verdad? ¿Rabu Shost está aquí? Oigan, no van a cancelar el rodeo, ¿verdad? A ver, todos. Convoqué a una reunión, no a una turba furiosa. Ahora, como muchos de ustedes saben, el circuito de rodeo de ecuestria ha estado plagado de las fechorías sucias de un famoso forajido. Derribó barriles por todas partes en el rodeo de Ciudad Casco. Casi aplastó a mi tía Baymer. Eso no es nada. También saboteó el corral mayor del rodeo de Pinto Creek. Desató una estampida tan grande que cancelaron todo el evento ese día. Sí, sí, es verdad. Hubo un incidente esta mañana. En nuestro propio rodeo de Appleluza. La pila de fardo se derrumbó y casi cae sobre tres pequeñas potrancas. Yo examiné las huellas en persona y, pues, sí eran de Troubleshoes, sin duda. Yo creo que debería de cancelar este rodeo como todos los demás lo hicieron. Pero qué diantres, esto ha ido demasiado lejos. Duplicaremos el patrullaje. ¡Este rodeo debe continuar! ¡Appleluza no se va a dejar intimidar! Pues asunto arreglado. Entonces, Applejack, respecto a que mis amigas y yo compitamos en el rodeo... ¡No nos mandes a casa! ¡No es justo! Oye, basta de lloriqueos. No puedo tenerlas aquí con un forajido que anda suelto. Tal vez yo debería renunciar e ir a casa también. No, no lo hagas. Este rodeo es muy importante para Appleluza. Y contigo en él hay una gran oportunidad de ganar. ¿Qué esperas? Tú solo vuelve a la práctica y no te preocupes ya por esas tres. No las apartaré de mi vista. ¿Oyeron? No van a apartarse de mi vista. Creí que no nos alejaríamos otra vez. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.